Las matemáticas y la física van más allá de hacer operaciones, resolver problemas y sacar vectores. Son herramientas a través de las cuales se puede entender el desarrollo de los huracanes, así como definir escenarios de riesgo y prevenir desastres. La matemática del fenómeno predice que no podemos inferir ese tipo de fenómenos con toda la anticipación que quisiéramos. Es una cuestión que no sepamos los científicos, se trata que el fenómeno mismo tiene elementos de caos. Entonces la gente tiene que estar mucho más preparada para cambios súbitos. La naturaleza misma de las ecuaciones lleva fenómenos probabilísticos, de esos que son violentos, en el sentido de que en un poquito de tiempo el efecto puede ser muy grande. Estamos acostumbrados a cosas graduales. Si uno examina las matemáticas de un péndulo, bueno, pues uno puede determinar dónde va a estar, en qué momento. Las ecuaciones estas que estoy mencionando, parciales, no lineales, están sujetas a cambios en sus soluciones, con tantito que cambie la frontera, con que hay un poquito más de enfriamiento, con que pase un huracán en un lugar un poquito más caliente, aumenta su energía, puede cambiar súbitamente de dirección. El trabajo que se realiza necesariamente requiere de cómputo y de cómputo avanzado, de tecnología que no teníamos hace 80 años, hace 50, y ahora sí disponemos afortunadamente de tecnología para poder tener modelos y al menos con 4 o 5 días de anticipación saber por dónde va el fenómeno. De todas formas, los fenómenos actualmente son más violentos. Los sitios de red especializados están monitoreando lo que está ocurriendo en muchas regiones del planeta. Y entonces se determina a partir de las ecuaciones de transporte cuáles son las posibilidades. Qué probabilidad hay que se forme una depresión, luego qué probabilidad hay que se forme una tormenta tropical, qué probabilidad de que después pase huracán, en cuánto tiempo. Escribir esas ecuaciones de transporte y empezar a resolver los casos simples, correr códigos de cómputo, hacer los mapas, ¿no? Temperaturas, velocidades, o sea, todo eso no es, digamos, una física ultra avanzada en el sentido de que tengamos que saber relatividad general, agujeros negros, supercuerdas. Es una física bien conocida, pero eso no la hace simple. Porque son ecuaciones parciales, no lineales, y los códigos de cómputo tienen que vencer una cantidad de dificultades impresionantes.